Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este sábado 24 de agosto, el día del lector, en virtud de que en el año 1899 nacía Jorge Luis Borges. Un día que nos espera con 11 grados de temperatura y un viento de 14 kilómetros por hora. Está parcialmente nublado. Vamos a ver qué dice el pronóstico para hoy. Se mantendrán estas condiciones de nubosidad variable con una máxima de 15 grados y 9 grados de mínima, con vientos del sector noreste a 16 kilómetros por la hora. Para mañana tendremos más o menos las mismas condiciones, con 14 de máxima, 9 de mínima, y a partir del día lunes irán aumentando levemente las temperaturas para llegar, por ejemplo, al día miércoles con 24 de máxima y 17 de mínima. Lo que estamos hablando realmente en una primavera ya un poco adelantada. Hacemos el resumen. 11 grados ahora la temperatura, cielo cubierto, 1025 octopascales la presión atmosférica, un viento de 14 kilómetros por hora del sector noreste y una humedad del 81%. Seguinos en redes sociales también en www.sicarditv.com.ar Suscribite a nuestro canal de YouTube, activá la campanita para recibir las notificaciones y por supuesto descargate la aplicación para poder seguir SICARDI TV en vivo desde cualquier lugar. Que tengan muy buen sábado. ¡Gracias!